¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien? ¿Qué? ¿No puedo tener un poco de privacidad con mi enamorado? ¡Ah, no! ¡No! ¡Venga! Por despecho, aquí más seguro hará locuras. ¡No eches que abren los ojos, por favor! ¡Ya me tienes harta! ¿Tú piensas que Luigi solo está conmigo por mi fortuna? ¡Pues te equivocas! ¡Al fondo hay sitio! Mañana a las 8 y 40 de la noche en América.